Hola chicos, si estáis viendo esto es porque he podido subir mi primer video desde Japón Ya llevo 5 días aquí, como veis, como podéis oír más bien la zona es tan ruidosa como la de mi casa, así que los videos no van a ser más silenciosos y bueno, os voy a contar un poquito mi experiencia estos días, estos 5 días que he estado aquí, cuando llegué un amigo me dijo que me vendría a buscar al aeropuerto, el amigo en el que ahora estoy en su casa, que alguna vez yo se ha hablado de él y bueno, la cuestión es que me encontré sola en el aeropuerto sin tener ni idea de qué hacer porque no vino a buscarme, pues como había encargado una tarjeta SIM para poder conectarme a internet desde el móvil, pues lo que hice fue aprovechar el tiempo esperando a ver si venía un poco más tarde y irme a recoger la tarjetita, que esta te la daban a gusto en el correos de allí del aeropuerto y bueno, después al correr me me llevo al aeropuerto buscando el puñetero correos que estaba en, bueno me había escondido pero bueno al final lo encontré, bueno me pongo tranquilamente tranquilamente en un rinconcito a poner la tarjeta SIM en el móvil a ver si puedo contactar con mi amigo y nada que no funciona, la tarjeta para conectarme a internet, bueno han pasado cinco días y todavía no he conseguido hacerla funcionar, tengo un amigo que es bastante otaku de los ordenadores, se podría decir bastante geek, pero con él lo quedaría hasta el día 19 o así porque vive en una isla, en la isla que está más al norte de todo Japón y todavía no ha podido venir, entonces hasta que no venga seguramente no tendré internet en el móvil y teniendo en cuenta hasta que me pierdo, me pierdo hasta en mi pueblo, alguna vez lo he dicho, me pierdo muy fácilmente pues no puedo usar la JPS en el móvil y en Japón la espera pasa bastante mal hasta que venga él y eso sí me lo podía arreglar que tampoco es seguro, bueno después de eso conseguí conectarme a la wifi del aeropuerto lo siento, siento que hay tanto ruido pero la verdad es que no voy a poder editar el vídeo y es imposible repetirlo 50 veces como hago en casa es menos probable porque... bueno... básicamente... es menos probable porque... bueno... básicamente... a mi soy de ese cuerpo... bueno no tengo tanto tiempo como en casa porque estoy haciendo bastantes cosas y... y bueno... no voy a poder repetir los vídeos 50 veces como hago allí... es menos... que más... bueno después de eso puedo viajar al wifi del aeropuerto... pero... no hubo manera de... joder... que cacos yo me están haciendo ahí fuera... Es que me pude contactar con mi amigo Pero me dijo que no podía venir a buscarme Porque tenía la intención de alquilar un coche En no sé dónde Pero había ido hasta allí Y se le había olvidado la licencia de conducir Con la cual no pude alquilar el coche Que es estúpido Total que Como no podía quedarme en el aeropuerto toda la vida Esperándole Lo que hice fue irme a un hotel Bueno, cogí el Narita Express hasta Tokio Y allí busqué un hotel Que ya conocía de otra vez De la anterior vez que estuve en Japón Y... Ah, se me había olvidado decir Se puso a llover y me dejé la chaqueta en el aeropuerto Lo que no me pasara ese día Buah En total que llego al hotel Y que no hay wifi tampoco Pensaba que había estropeado Y eran las 10 de la mañana más Y me dijeron que hasta las 3 de la tarde no tendría un wifi Así que se iría incomunicada Pero... Bueno... Hablando con ellos me di cuenta de que tenían unos peces muy muy antiguos Porque tardaban la vida en cargar La verdad es que me tiré media hora esperando a que el ordenador se encendiera Y al final pude contactar con mi amigo Le dije la dirección del hotel y todo eso Para que me viniera a buscar Y al final me vino a buscar Y bueno, al día siguiente ya... Ya me fui hasta su casa Todo esto que os he contado Teniendo en cuenta que estaba apenas sin dormir Porque llevaba 15 horas 12 horas de avión Más otras 3 horas desde Barcelona hasta París Más 5 horas que estuve esperando en el aeropuerto Que viniera el avión de París hasta Tokio Con náuseas Porque... No sé... No sé si es por el viaje Por el estrés Que me vinieran a buscar y encontrarme sola Y en el aeropuerto Pero la cuestión es que estuve los 3 primeros días con náuseas Con dolor de barriga Tremendo Apenas podía comer Las náuseas me venían cuando intentaba comer Pero por la noche sí que podía comer un poco Yo diría que también tenía Que había el calor Que no... Mi cuerpo no estaba acostumbrado a que hiciera tantísimo calor El calor es... No, no diría que es... Muy superior al de Barcelona Pero... La cuestión es que hay muchísima más humedad Hay muchísima más humedad Porque es una isla Y bueno, la cuestión es que... Me tengo que luchar unas 3 veces al día Porque es no... Ay, uno no aguanta Y bueno, el tercer día Ya empecé a hacer... Empecé a hacer más o menos Era normal Por la noche ya quedé por primera vez Aunque aún me dolió la barriga Quedé por primera vez con mis amigos Y me fui a ver la película de Capitán Marlo Que estaba de estreno La vi con subtítulos en inglés Aparte de las motos No sé si lo podéis oír Oís los grillos estos O lo que sean Espero que se oiga bien Porque... Suena mucho como anime Me da la impresión de que estoy haciendo un anime todo el tiempo Por el sonido de fondo Y bueno Después de vergarlo La película de Harlo Que estaba con subtítulos en inglés Porque aquí hay... Hay cines en los que te ponen subtítulos en inglés En las películas Estaba muertísima de sueño Así que no me preguntéis de qué va la película Porque no me enteré de nada Y... Y bueno Yo también tenía todavía bastante dolor de barriga Pero... Al final De la noche sí que pude comer bastante Bastante para lo que sí Yo que también como poquito Pero... Pero pude comer Y ya fue la primera noche que... Que pasé más o menos Más o menos bien Y me da que pude dormir Bastantes horitas Perdonad que me va tanto la cámara Pero es que estoy en una especie de futón Cama No hay sillas No hay mesas Y claro La espalda me duele bastante de estar en esta postura Y bueno Después de ver Harlock Al salir del cine Vimos La torre de Tokio iluminada con los colores de... De las olimpiadas Porque justo se acababan de enterar que... Que Tokio se llevaba... Sí, bueno Que Tokio... En Tokio ya no son olimpiadas O sea que al final Estas hacían aquí Y por eso estaba iluminada de esos colores En ese momento no lo sabíamos Pero cuando llegamos a casa ya nos enteramos Y bueno ¿Qué más? Al día siguiente Al día siguiente estoy en el acuario La verdad es que El segundo día Ya me vine para casa de mi amigo A partir de ahí las cosas empezaron a ir bien Porque la verdad es que A pesar de que no me vino a buscar al aeropuerto Por nervios que se dejaría el de estos La verdad es que estaba bastante nervioso cuando Cuando vino al hotel Entonces no se sentía culpable o qué Pero estaba bastante nervioso Pero después de eso se ha portado súper bien Me ha llevado a un montón de sitios Por ejemplo al acuario que fuimos ayer Como os estaba contando que Bueno yo Hablo así, os cuento una cosa Después me vuelvo por las ramas Y os cuento otra Se está portando muy bien porque Bueno siempre me está preguntando Si tengo hambre Si tengo calor Si tengo frío Siempre se preocupa De si estoy cansada Y esas cosas siempre Está muy atento Y bueno eso el acuario Había Estaba No sé cómo se llamaba el edificio Pero la cuestión es que Se entraba por un ascensor Que cuando entrabas Cuando se ponían marchas Apagaban las luces Y el ascensor estaba Como iluminado Como si fuera No sabría deciroslo Se pudiera poner las fotos Y evitar los vídeos Lo haría Pero Supongo que hasta que no llegara Barcelona No podría hacer nada de eso Y eso Y la cuestión es que El ascensor Había Un letrerito que marcaba la velocidad En cada momento Y llegaba a los 600 metros por segundo O algo así O minuto La verdad es que Tengo una foto pero no recuerdo No recuerdo muy bien La velocidad Y era una pasada Porque en 5 segundos Eran 58 pisos En 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 poco En muy poco tiempo Y hasta las orejas Notabas que Como en los aviones Que se te Taponan Pues lo mismo En el En ese ascensor Y de ahí al acuario Que era Impresionante Tengo un montón de fotos En Facebook Las he subido Pero Le diré a alguien Que entre Para editar Es que no sé Todavía no sé si es la tablet Pude editar Supongo que podré poner El link a las fotos O algo De De esto Porque Del Acuario Porque la verdad es que Habían cosas que estaban muy bien Y me gustaría que las vierais Si queréis Vaya Y Eso fue antes de ayer Y ya Ayer Ayer Estuvimos también todo el día afuera La verdad es que no he parado No he parado Los dos primeros días Apenas hice nada Pero Desde 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 antes de ayer Me he parado Bueno Ayer estuve en Hakone Que es Está como a una hora y media En tren de Tokio Está entre Tokio Y Entre Tokio Y Yokohama Y Hay unos pasajes muy bonitos Una especie de teleférico Y La verdad es que Me subían A todas partes También subía un barco Hice fotos Hay un vídeo De De gatos También por ahí grabado No sé si lo voy a subir o no Porque no tiene nada que ver Con la ASMR Pero Tal vez lo suba Ya veremos La cuestión es que De repente Me aparecieron Cuatro gatos De la nada Empecé a grabar uno Me toqué un poquito Empecé a mollar Y aparecieron otros tres de golpe Y Bueno Hakone Hakone Es bastante bonito Es Es Bueno pues Hay un lago Enorme Te puedes ir al barco Hay barcos con forma de cisne Y Bueno Básicamente es eso Paisaje Paisaje bonito Y ya está Hoy Estoy grabando Porque Mi amigo Con el que estoy En su casa Se ha ido a trabajar Cinco horitas Ya sabéis que Que es músico No sé si está No tengo No tengo idea De qué está haciendo Porque me ha dicho Que tenía Concierto Pero ayer me dijo Otra cosa distinta Y la verdad es que no lo entiendo mucho Ay Os voy a enseñar No os voy a enseñar nada Tal vez lo haga Unas cuantas fotos Porque no creo que sea buena idea No sé Grabar la casa de alguien Así sin su permiso No sé Y Bueno buena idea No sé si es Pero Ahora que ustedes Que no es muy ético Teniendo en cuenta Que él no sabe Que voy a subir Los videos a A Youtube Ni nada Pero alguna foto Así que haré Y Y bueno Eso Estoy grabando Porque estoy solita Cinco horitas Y he aprovechado Para hacer las cosas Que no No he podido hacer Estos cinco días Como Como Depilarme Y esas Cosas así Que son muy básicas Pero que Pero que si no tienes tiempo Pues no las haces Y Y descansar Porque estos tres días La verdad es que ha sido Ha sido bastante intenso Los cinco días Han sido muy intensos Y ya está Creo que el video No sé cuánto está durando Pero Pero yo sé que esto Va a tener una calidad Va a tener una calidad De mierda Porque Entre que la cámara es la mala Los Coches que pasan Hacen ruido Constantemente Y que tengo que sujetar La cámara con la mano Porque El Bueno tengo una Mini tripode Pero La cuestión es que estoy Súper incómoda Lo ponga donde lo ponga Y me duele la espalda Así que debe estar quedando Una mierda Tampoco me veo Con la otra cámara Me veo lo que estoy haciendo Me veo Lo que se está viendo En ese momento Coches Pero con esta no me veo Porque Esta hacia Hacia esa dirección Y yo Pues hacia esta Claro Pues no No se ve Y ya está Que ya me estoy Enrayando mucho Y Y bueno Esta es mi experiencia De momento Seguiré grabando En otra ocasión Creo que Dentro de un par de días Vuelvo a tener Un día Sin nada que hacer Hay un templo Cerca de aquí Que la verdad es que Quiero ir Así Calmadamente Y tal Para grabar un poco No sé como Como quedarán los exteriores Pero La cuestión es que Tal vez incluso sea mejor Un exterior en un templo En el que prácticamente No habrá ruido Tal vez Tal vez haya mucho Que no Aquí en esta habitación Que está la calle al lado Y pasan los coches Todo el tiempo Y bueno Esos son mis pensamientos Ya veremos Ya veremos Si puedo grabar Más cositas Para vosotros Y ya está Chao Chau